La autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos. El principio de autonomía universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada, y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencias del poder político, decidiendo sus propios estatus y programas de estudio. En Nicaragua, la autonomía se conquistó en el año 1958, cuando Luis Somoza de Baile firmara el decreto de autonomía de la Universidad Nacional, ubicada en León. Tomó varios años de lucha lograrla, porque ya los estudiantes que en 1944 salieron a las calles para rechazar la pretensión de Somoza García de reelegirse, ya estos muchachos llevaban en sus consignas, en sus gritos, queremos una universidad autónoma y popular. En 1953, el doctor Carlos Tunerman, que en ese entonces era estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, junto a sus compañeros de universidad, redactaron un anteproyecto de ley para obtener la ansiada autonomía universitaria. Nicaragua era uno de los pocos países latinoamericanos que en esa época aún no la alcanzaban. La propuesta que fue llevada hasta el plenario fue rechazada por la aplanadora del partido gobernante de esa época, el Partido Liberal, liderado por Anastasio Somoza García. Con la muerte de Somoza García, su hijo Luis Somoza de Baile asume la presidencia y en un intento de transición a la democracia, este nombra al profesor Mariano Fiayos Gil como rector de la Universidad Nacional, quien le exige a Somoza la autonomía universitaria. El proyecto de ley fue redactado por Fiayos Gil y posteriormente fue aprobado y decretado por el mismo Luis Somoza de Baile a través de la figura de decreto con forma de ley que le habría impuesto en otras ocasiones. La ley contemplaba la autonomía académica. ¿Qué significa la autonomía académica? Que es la misma universidad la que elige a sus autoridades. El rector sería electo y poco lo fue porque inmediatamente que entró la ley se convocó a elecciones y salió electo el autor. El padre de la autonomía universitaria, el colegio electoral estaría formado por juntas directivas de las distintas facultades. Es decir, los directivos de las facultades, los siete directivos de cada facultad se reúnen y eligen al rector. Y el rector nombra libremente al secretario general. Los decanos serían electos por los profesores de las respectivas facultades. Los profesores serían designados por la junta directiva de las facultades. Ya no había ninguna intervención de parte del gobierno. La autonomía en Nicaragua se logró conquistar bajo el rectorado del doctor Mariano E. F. Gil, que llegó a la rectoría de la, en aquel entonces, Universidad Nacional de Nicaragua, una sola, con la idea de modernizarla y de convertirla en una universidad que estuviese al servicio del desarrollo de Nicaragua y sobre todo el desarrollo de una sociedad más justa y más democrática. La autonomía plantea la libertad de cátedra, libertad en el diseño de los planes de estudios, los requisitos de matrícula y la autonomía económica, y el respeto a los recintos universitarios. Es decir, que el recinto universitario no puede ser invadido por autoridades policiales o autoridades gubernamentales, sino es con el permiso del rector de la universidad. ¿Pero por qué es tan importante la autonomía universitaria? La universidad, al momento de la autonomía, adoptó como lema a la libertad por la universidad. ¿Qué significaba eso? Que la universidad sería un espacio de libertad de pensamiento, un espacio para que los estudiantes pudieran estar en contacto con cualquier doctrina, la libertad de cátedra, que es fundamental. La autonomía, precisamente, es para proteger la libertad de cátedra. El doctor Fiallo dijo claramente que necesitaba una universidad con autonomía para poder cumplir con las dos misiones fundamentales de la universidad, que es uno, la búsqueda de la verdad, y dos, convertirse en la conciencia crítica de la nación. Las universidades siempre han sido objeto de interés para los gobiernos en todo el mundo, explican estos expertos. En no solo en Nicaragua, en todas partes del mundo, porque como ahí está el sector juvenil del país, que es, como dijo el señor Baer, la reserva moral de la nación, siempre han sido el sector de vanguardia en los reclamos sociales. Los estudiantes representan algo así como la avanzada de la conciencia crítica de la sociedad. Y lo que este país ha aguantado en 11 años, ha hecho que los estudiantes adquieran, pues, la conciencia de que hay que promover un cambio en este país. Primero, la fuerza de los jóvenes, ya lo vimos, pues los jóvenes son capaces de cambiar el mundo y cambiaron este país en dos días. Fue un país que creíamos que estaba dormido, aletargado. Los muchachos, con dos cachetadas, nos hicieron a todos despertar. O sea, controlar ese caudal es estratégico para cualquier gobierno, sobre todo un gobierno con tintes autoritarios, dictatoriales. Y después está también el control de la inteligencia. Después de todo, en un país pequeño como este, en la universidad se concentra el poco caudal intelectual, científico que hay en el país. Y obviamente eso también es del interés de cualquier gobierno y más de uno que pretende, pues, controlarlo. La Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, además tiene un rango constitucional al estar contemplada en el artículo 125 de nuestra Constitución Política. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.